¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan pesada es? Sí, es bien pesada, no tienes idea ¿Entonces por qué hablamos con ella? Porque es mi tía abuela Y además ha estado sola Ha estado sola desde que empezó todo lo de la cuarentena Bueno, por algo estará sola, ¿no? Por algo nadie la quiere, aunque sea, llamar Por teléfono Señora Pini Solo es cuestión de hacer lo que hemos planeado ¿Ya? ¿Tienes listos los efectos? Sí, sí, ya A ver, lo del llanto del bebé está programado Y bueno Parece como muñeca de torta Pensé que esto solamente lo iba a hacer por un personaje Ahí está Míralo de esa manera Como si estuvieses haciendo un personaje ¿Ya? Oye, ¿de verdad esto es necesario? Sí, en verdad En verdad es solo para que no hable mal de nosotros Además es solo una vez en la vida No sé cuándo voy a volver a hablar con mi tía abuela Ya, ok Oye, pero ¿Tú crees que nos crean? Hola, tía Ruperta Hola, hijito ¿Cómo estás, Estevita? Hola, señora Ruperta ¿Y ustedes? Díganme, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Cinco años Ay, ¿cómo te acuerdas? Se nota que estás muy enamorado Ah, bueno, en realidad, mi amor Tenemos cinco años, ocho meses y cinco días Es que nosotras las mujeres somos más detallistas Y nos acordamos con detalle de esas cosas Eso es cierto ¿Y los niños? Ah, ¿los niños? Bueno Un ratito Justo, se pone a llorar la niña, la niña, sí Nuestra hijita, Rosa María Ay, qué bueno No sabía que ibas a ser papá Nadie me había dicho nada Y yo que estaba pensando que tenías problemas de fertilidad Los pacientes deben tener una abstinencia de entre tres y siete días Deben realizar una masturbación Y desde el momento que se recoge la muestra Hasta que lleguen a la clínica No debe superar la hora O quizás tu esposa No, 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 para nada Nosotros somos muy, muy fértiles Sí, sí Lo que pasa es que hace tiempo que no hablamos, pues tía Pero, pero bueno, ya estamos acá conversando Qué madre tan dedicada te salió tu esposa ¿Y qué tal cocina? Cocina muy bien Aunque yo te veo un poco flaco Ah, es que... No, 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 en verdad estoy comiendo muy bien Solo que ella es bien cuidadosa con las calorías Ella se preocupa mucho porque yo me alimente muy bien Bueno, pero en verdad ella es la que más sabe de comida Pues yo no sé nada de cocina Ella simplemente me da la comida y yo me la como Me la como, pues Pero, pero como hombre, como hombre, pues Como hombre que soy Hombre, hombre Ya está, se quedó dormidito Dormidita, dormidita Dormidita Sí, nuestra hija, niña, mujer Rosa María Rosa María Rosa María, sí No le estés diciendo niño a la niña Porque si no, puede crecer rarita El cerebro de los niños absorbe todo desde chiquito Y cualquier error puede ser fatal Uy, sí, no, no, no Nosotros la cuidamos muy bien Es más, su cuarto es una belleza Es rosadito, todo rosadito Lleno de ponis, de princesas Para que cuando crezca Ella sea una mujercita frágil como su madre ¿A usted no le gusta que yo juegue con cosas de niño como dice mi abuela? Mi vida, que no hay cosas de niño y de niña Son juguete Y los juguetes son para jugar Sí, sí, ella no va a estar copiando los hábitos viriles y varoniles de macho alfa de su padre Claro, como debe ser ¿Y el trabajo? ¿Cómo va? Ah, el trabajo va muy bien, muy bien Sí, nos va bien O sea, como a él le va bien, a los dos nos va bien Claro Sí, yo estoy muy bien en el trabajo Gracias a él puedo mantener a mi familia como todo hombre debe hacer, ¿no? Y yo tengo todo el tiempo del mundo para dedicar todas las horas de mi día A mi familia, a cuidarla y alimentarla Ay, amor, no Perdóname, pero estos no somos nosotros O sea, si tu tía Ruperta es tan prejuiciosa ¿No sería mejor enseñarle una lección, no sé Y hacer algo para que entienda que las etiquetas son completamente falsas? Tienes razón Sí, tienes razón No deberíamos hacer esto ¿Sabes qué? Deberíamos hacer todo lo contrario Deberíamos hacer todo lo contrario Para demostrarle a la tía Ruperta De que las etiquetas son lo peor que le puede pasar a la sociedad Ya Sí, hay que hacer eso Ok, vamos a hacer eso Nada de corbata, nada Sí, me voy a cambiar Lo siento, lo siento Tú no Amor, ¿estás seguro de que esta es la mejor idea para dar una lección a tu tía? Mira, si quiere hablar mal de nosotros, que tenga motivos, pues Ya, está bien ¿Sí? ¡Eh! ¡Habla, tía Rupert! ¡Hola, tía Rupert! ¡Ay, qué linda estás! ¡Qué guapa! ¿Cómo estás? ¿Hola? Oye, ¿qué mascarillas estás usando, ah? ¿Se nota, ah? Se nota, me vas a pasar el dato Porque yo también quiero usar unas para mi cutis Pero me refiero a las mascarillas faciales, ah No a esas cosas horribles que tenemos que ponernos para salir por el coronavirus ¡Ay, qué vanidoso, mi amorcito! Es un vanidoso, por eso lo quiero tanto Porque siempre se cuida y se pone pello Perdón, perdón, tía Rupert que me ponga tan cariñosa Es que, no sabes, estos días he estado chambeando un montón y no he tenido tiempo para él Y se me queja, pues, se me queja, le tengo que dar cariño ¡Ey, tía Ruperta! ¡Tía, tía Rupert! Oye, creo que se ha quedado congelada tu tía ¡Oye! ¿Hola? ¡Ah, estás ahí! ¿Hijo? No, estoy acá Lo que pasa es que estoy un poco sorprendida No recordaba a Esteban tan... ¿Guapo? Tan feliz ¿Ustedes cuánto tiempo tienen juntos? No me acuerdo Mira, son cinco años, ocho meses y cinco días De casades Porque juntos tenemos ocho años, ocho meses y ocho días Pucha, se acuerda de todo Tiene una memoria que bestia Detallista es ¿Y piensan tener hijos? No, hay demasiada gente en el mundo Sí, en verdad yo quería tener hijos Pero hablando con ella entré en razón Porque con toda esta situación del COVID Es muy difícil Ay, sí, por favor Tener un hijo en pandemia es de lo más irresponsable Tener un hijo en cualquier momento es de lo más irresponsable ¿Y tu trabajo, hijito? Ah, ¿mi trabajo? No, yo no trabajo Yo me dedico exclusivamente al hogar Acá en mi casa he encontrado mi lugar en el mundo Me encanta dedicarme a mi cocina A mi jardín, a mis flores Soy muy feliz así Así lo hemos decidido y así funcionamos ¿No, mi amor? Sí Me encanta que te dediques a nuestro hogar Me encantas Oye, tía Rupé Oye, tu tía está paralizada No sé, creo que está Creo que ya le ha dado algo ¿Está la vida? Hola tía Tía Rupé ¿Estás bien? Creo que ya colgó Uy, carajo ¿Es necesario hacer todo esto para demostrar quiénes somos? En apariencia, parece estar claro Desde siempre, la sociedad nos dijo cómo ser según el sexo con el que hayamos nacido Es decir, existe una idea de lo masculino Donde se le dice a los hombres que deben ser Fuertes Valientes Los encargados principales de la economía de un hogar Nunca mostrarse sensibles Y otra que atribuye a las mujeres un rol femenino diciendo que deben ser Sensibles Frágiles Encargadas de todas las tareas de la casa, aunque trabajen Quizás no preocuparse mucho por lo intelectual Quizás Sexo es aquello con lo que naces Aquello que te define como un hombre o una mujer Género es lo que se define como masculino o femenino Y tiene que ver con la calidad de energía Y con respecto a ello, existen muchas combinaciones que no están necesariamente asociadas a las preferencias sexuales Es decir, yo puedo haber nacido mujer, pero puedo tener un comportamiento masculino y que me gusten los hombres Yo puedo haber nacido hombre, tener un comportamiento femenino y que me gusten las mujeres O haber nacido hombre, tener un comportamiento masculino y que te gusten los hombres O haber nacido mujer, tener un comportamiento femenino y que me gusten las mujeres También hay personas que no se identifican con el sexo con el que nacieron Y ahora, gracias a la ciencia, pueden cambiarlo Pero más allá de todo, lo más importante es cómo te sientes tú Y que te sientas libre de ser y comportarte como te nazca Sin importar las imposiciones sociales, que lo único que han hecho es crear odios y malos entendidos Tampoco tiene nada de malo si eres mujer y, por ejemplo, tienes comportamientos considerados súper femeninos Si eso es lo que honestamente te nace ser Ser delicada no tiene por qué ser un signo de debilidad Ser honesta es tu mayor fortaleza El mundo necesita equilibrio, como el yin y el yang Y es importante que estas dos energías jueguen juntas Por eso, más allá del sexo con el que hayas nacido Es importante que reconozcas cuál es la energía que honestamente sale de ti Por ejemplo, no tendría nada de malo si Esteban fuera el romántico de la relación Y yo la pragmática O si María el Carmen fuera la que quiere esperar para tener hijos Y yo soy el que quiere ser padre desde que nací O bueno, desde que pasó un tiempo después, ¿no? Ya lo vuelto ya, pues Leía el padre Pero tampoco tendría nada de malo que yo sea la más ordenada o a la que le guste cocinar Y tampoco estaría mal que a mí me guste la moda Y a Mari, el fútbol Por eso te invitamos a hacer el ejercicio de ver qué es lo que honestamente conecta contigo Y que lo dejes fluir con libertad Y sobre todo, no juzgar los gustos, sentimientos y necesidades de otros seres humanos La intención es crecer como mundo Buscar un estado de paz y respeto que nos permita ser más tolerantes Las diferencias no deberían separarnos Al contrario, podrían ser una fortaleza si es que comenzamos a mirarnos con ojos más empáticos Si das amor, el mundo te lo devolverá Y si respetamos la honestidad del otro, el mundo nos devolverá respeto Y equilibrio Amor, creo que estamos exagerando con esto de inventar las historias para que tu tía no nos juzgue Es cierto Quizás... Sí, sí, en verdad ¿Por qué tengo que armar todo un show para que una persona nos apruebe? Sí A mí me gusta como somos Y además, no somos tan fuera de la norma Y eso tampoco está mal No tenemos que fingir para decirle a todo el mundo que somos distintos Ni fingir para decirle a todo el mundo que somos un modelo ideal a seguir Es cierto Es bonito ser nosotros Justamente eso es lo más bonito Que somos nosotros Sí, mi amor ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Que contigo siento que puedo ser 100% honesta Que no me juzgas nunca Y que me quieres así, con mis parámetros y mis rarezas A mí también me gusta mucho eso de ti Sentir que tengo la confianza de que pase lo que pase, tú siempre vas a actuar con amor hacia mí Eso es una de las cosas más bonitas que tengo en la vida Sí, es que fingir para gustarle a alguien es completamente agotador Y ¿sabes qué? No te voy a decir que nunca lo he hecho en la vida Pero justamente por eso decidí nunca más volverlo a ser Contigo me siento libre Y eso es lo que me gusta Y por eso nos amo Yo también nos amo Pero sobre todo amo nuestra honestidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!